El Salón del Gourmet es el mayor escaparate de producción agroalimentario de calidad en Europa, en el que participan 122 empresas de nuestra comunidad. Un lugar donde el Gobierno autonómico ha presentado Tierra de Sabor Club Selección, un nuevo concepto de negocio donde comprar y poder degustar productos de calidad de Castilla y León. Lo que pretendemos es extender el ámbito de Tierra de Sabor a través de tiendas que pueden llevar asociada también el consumo y la degustación de los productos, un modelo nuevo que es el que se viene a denominar Gastrobar. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, también ha querido acompañar a los empresarios participantes en la feria, donde ha manifestado la apuesta por la calidad e innovación de los productos del sector. Aquí hay pulso, aquí hay ganas de invertir, mantenimiento del empleo y también, como ya he dicho, pujanza en la exportación. Ese crecimiento del 6% en un momento complicado, con producciones pequeñas pero de mucha calidad, que ponen de relieve que los productores de Castilla y León son conscientes de que tal vez son de pequeña dimensión, pero tienen productos de muchísima calidad que pueden vender en cualquier lugar del mundo. Un sector que va ganando peso y que representa el 12% de las exportaciones totales de nuestra comunidad. Por otra parte, la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha participado en la Conferencia Sectorial de Turismo, donde se ha aprobado la unificación del turismo rural en España, cuya nueva simbología serán las estrellas, que ayudará a la comercialización y promoción bajo una misma denominación, así como a la internacionalización. Milagros Marcos ha presentado en el primer foro sociosanitario Senda, En Mi Casa, el nuevo modelo de atención profesional a personas mayores que impulsa la Junta de Castilla y León, basado en centros, multiservicios y unidades de convivencia para los residentes. No pretendemos que sea un hotel de cinco estrellas, porque ninguno de nosotros vivimos en un hotel, pretendemos que sea su casa, pretendemos que las personas estén atendidas y tengan cubiertas sus necesidades, como si estuvieran en su propio domicilio. En estos días se ha reunido el jurado del Premio Castilla y León 2012 de los Valores Humanos, que ha otorgado este galardón a la candidatura compuesta por Cáritas, Cruz Roja Española y Federación de Bancos de Alimentos. Del mismo modo, el jurado del Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica ha concedido el reconocimiento a Alberto Orfao de Matos Correia e Vale, por sus investigaciones en el desarrollo para el diagnóstico molecular de enfermedades neoplásicas. Alicia García ha presentado el Plan de Promoción para las Edades del Hombre Credo, en el que por primera vez se va a poner en marcha la Tarjeta Turística Edades del Hombre y que persigue un objetivo. Incentivar, lógicamente, las pronotaciones y el consumo en las empresas de la zona, generando beneficios para las empresas locales y el conjunto de la provincia, y por otra, también continuar ofreciendo una experiencia especializada de turismo de calidad que fidelice al turista que nos visita. Además, se ha apostado por la colaboración público-privada, con empresas como Grupo Avanza, Bankia, M. Moleiro Editor y ONCE, para posicionar la marca Edades. En la rueda de prensa, posterior al Consejo de Gobierno, José Antonio de Santiago Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, ha anunciado la puesta en marcha del proyecto ADE Rural. Un servicio público que nace para promover la creación de nuevas empresas en el mundo rural, en el medio rural, y prestar apoyo a las ya existentes. Este servicio prestará especial atención a los emprendedores del sector agrario, del sector agroalimentario y de la economía social. Y nuestra comunidad ya cuenta con el primer punto de recarga de vehículos eléctricos. Lo ha inaugurado Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo, acompañado de representantes políticos en Valladolid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!